Hola a todos, saludos, soy Junior Muñiz, esto es F-Radio, radio en su red social. Estamos aquí en el estudio, laborando para llevar a ustedes contenido. Le agradecemos de antemano el que cada día se unan a nosotros y participen y sean parte de esta acción, de esta movida, de esta unión de propósitos que estamos llevando a cabo para unir a los que vivimos acá en la isla, con los que viven allá en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Es un placer bien grande para nosotros trabajar para ustedes y llevar ese momentito de entretenimiento, información desde acá, desde Puerto Rico, desde la isla, hacia los estados, hacia donde quiera que haya un cuartorriqueño a través de la internet. Esta magia, ese formato digital tan importante para estos tiempos. Agradeciendo el que ustedes estén ahí e invitándolos a que se sigan uniendo, sigan compartiendo nuestro contenido. Es muy importante para nosotros. Estaba por allí viendo en las redes y viendo en la televisión las críticas al debate de anoche. Anche hubo un debate donde los seis candidatos a la gobernación se enfrentaron al país, a la juventud especialmente. Era un programa que supuestamente se especializaba en la juventud. O sea, era dirigido únicamente para la juventud en 18, 35, 40, 45, 50 años. Para la gente menos, para la gente más joven. Lamentablemente, hay que decirlo, no levantó audiencia. Cuatro puntos, lo más que tuvo en el momento más álgido, lo que más audiencia tuvo fue cuatro puntos. Mientras Guapa y Telemundo tenían ocho y once puntos respectivamente. La televisión no está teniendo mucha audiencia en estos tiempos. La gente no está viendo mucha televisión. Está ocurriendo lo mismo con la radio. La gente no está escuchando mucha radio. Los medios digitales, la internet, acaparado, la atención de la gente. Pero a lo que quiero llegar es que el joven no se está identificando con los problemas. No se está interesando en hablar de los problemas, en corregir los problemas, en solucionar los problemas, en elegir gente capacitada para solucionar los problemas. Y esto es un problema serio, valga la redundancia. Es un problema serio, 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 el que estamos teniendo es que la juventud no se quiera involucrar. Esto es algo preocupante, más que preocupante, para cualquier país en que la juventud no se quiera involucrar. Ellos son los que se van a llevar sobre sus hombros. El futuro del país, y no el futuro, el presente del país ya está en manos de ellos. Y si vemos que ellos no se interesan, ¿quién se va a interesar en achar para adelante este país? Lamentablemente, eso pues demuestra que no hay un interés. En cuanto a las inscripciones, no fue tan grande esa avalancha de la que se hablaba, de gente inscribiéndose para votar en las elecciones de noviembre. 511 mil electores menos, para que ustedes tengan una idea. 511 mil y pico electores menos que el año 2016. 611 mil y pico electores ávidos para votar. Si hubo una migración, se está yendo a la gente, mucha gente se fue después de María, antes de María, recientemente después de la pandemia, otros han regresado. Pero los problemas básicos reales que estamos teniendo es que la gente no se está interesando en buscar a alguien que se suele a problemas en el país. Ya sabemos todos lo que hemos tenido de este gobierno que está a punto ya a tres meses de finalizar su jornada. Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con este gobierno. Ricardo Rosselló lo empezó en el 2017. Agrupamente en el 2019, en el verano termina el mandato de Rosselló. Hay una maneja de situaciones que se han venido presentando durante todo este tiempo. De todo eso hemos sido vestidos durante todo este tiempo. Y lamentablemente no nos estamos involucrando. Los juventudes que son los que se van a echar sobre sus hombros en el futuro de este país no se están involucrando en las soluciones de los problemas. Y eso es serio, señores. Es bien serio el que veamos esta actitud de parte de los jóvenes. No hay una actitud, no hay un interés por bregar, por trabajar, por resolver los problemas. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 8-5-6-8-2-69-8-5-6-57-85. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 8-5-6-22-15. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 2-6-7-31-36. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.